Bueno, el reconocido músico Pedro Aznar llega a Mar del Plata, se va a presentar en el Radio City el próximo 18 de junio. Ya tenemos el gusto de poder dialogar con él. Pedro, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Muy bien, ¿cómo estás? Muy bien. Bueno, contanos un adelanto de lo que vamos a poder disfrutar el 18 de junio en el Radio City de Mar del Plata. Bueno, va a ser un concierto de reencuentro después de no vernos durante todo este tiempo, así que van a ver un montón de clásicos, voy a recorrer buena parte de mi discografía, voy a hacer algo de Flor y Raíz, que es mi último disco, dedicado íntegramente al folclor, y voy a mostrarles también música nueva, canciones de estreno que van a estar en mi próximo disco, que ya lo empezamos a grabar con la banda y que va a estar saliendo a fines de noviembre próximo. Buenísimo, pero leí por ahí que también va a haber algo de Cerullirán, de Sirati, ¿es así? No. Ah, bueno. Bueno, entonces estamos equivocados. Pero va a ser algo interesante. El público que te sigue, me imagino que ya estará predispuesto a ir a sacar las entradas. Vos hablabas después de un largo periodo, ¿no?, lo que fue la pandemia para las artistas en general. ¿Cómo lo viviste vos? ¿Hiciste presentaciones virtuales? ¿Cómo fue para vos ese periodo? Mira, yo decidí tomarme ese parate esforzado que tuvimos que vivir, particularmente, bueno, la industria de la música se vio súper afectada, fuimos de los últimos rubros en retomar nuestro trabajo, y decidí tomarlo como un retiro creativo, digamos, ¿no? Bueno, más que como un encierro. Y de esa manera pude componer un montón, escribir un montón, realmente estuve muy conectado, muy inspirado, y de hecho, bueno, este disco del que te hablaba antes va a ser un disco doble porque realmente tengo un montón de material que me gusta mucho, que gran parte escribí durante esos meses. Podemos decir entonces que de alguna manera lo que fue la pandemia o ese periodo te inspiró, ¿no? Mira, sí, las canciones no solamente tocan temas que tienen que ver con eso, con ese momento, pero sí el hecho de estar reconcentrado, de disponer de más cantidad de tiempo sin estar trabajando, de alguna manera propicia el hecho creativo y, o tal vez lo diría mejor al revés, el acto creativo te salva porque hacen hacer algo nuevo en un momento que fue muy difícil, ¿no? En que los días empezaban a aparecer unos con los otros y que la sensación del paso del tiempo se había vuelto tan extraña. Poder crear música, poder crear literatura fue realmente una bendición. Es cierto, eso le pasó también a muchos artistas. Pedro, ¿cuál es tu conexión con Mar del Plata, con el público marplatense? Muy buena, muy buena. Hace muchísimos años que voy y, bueno, es una ciudad que adoro. Yo tengo casa en la costa, así que Mar del Plata está siempre dentro de mis planes, de una manera o de otra, siempre paso por allá. Así que no solamente voy por trabajo, sino que voy también por plaza, así que excelente relación. Bueno, buenísimo. Entonces, invitamos a todos a que ya puedan sacar las entradas para el 18 de junio. Imagino que a través de alguna plataforma, ¿verdad? Sí, pero no sé cuál. Bueno, no importa. Y si no, el Radio City, Mar del Plata, está en un lugar estratégico, céntrico, todo el mundo pasa, lo va a poder pasar por allí, sacarlas e informarse seguramente. Pedro, queremos agradecerte muchísimo este contacto con Canal 10 a hora central. Por favor, un gran placer para mí. Que sigan bien. Buenas noches. Un momento de hacer la pausa ahora, volvemos enseguida con otros temas.